ok este es el vídeo número 458 del curso de ya ok permítame en un segundo vamos a continuar hasta este momento a ver en qué lugar habíamos quedado en la operación de actualizar servicio creamos esta función desde voy a cerrar clientes como box model lo mismo para dirección este utilidad también que solamente queden los archivos principales ok entonces en servicio frame desde aquí vamos a invocar esta vez no creamos un servicio en su lugar lo actualizamos entonces escribamos aquí un resultado gestor lavandería editar servicio bueno realmente la función se va a llamar actualizar servicio copiaré esta documentación creamos la función actualizar servicio dentro de la clase gestor lavandería guy listo esto retorna un boolean y aquí decimos gestor lavandería actualizar servicio pegaré aquí la documentación voy a pegar el código a ver el código de comentario y luego en la clase gestor lavandería en la clase de modelo creamos el archivo el método actualizar servicios entonces acceso datos actualizar servicio desde servicio frame vamos a gestor lavandería guy desde gestor lavandería guy vamos a gestor lavandería y esta última clase es la que más contacto tiene con acceso datos y esto brinda como paréntesis y esto brinda una ventaja relevante ya que si cambiáramos la interfaz gráfica es decir gestor lavandería guy servicio frame estos servicios de acceso a datos no se modifican van a permanecer relativamente iguales y esa es una ventaja aquí en el resultado voy a decir boolean resultado faltaba declarar la variable listo entonces si el resultado no es satisfactorio indicaremos aquí no se pudo actualizar editar el servicio servicio actualizado con éxito limpiamos los campos listamos a ver dice servicios volvemos a mostrar los servicios ok entonces saber voy a realizar un cómic con el código que hemos escrito hasta ahora entonces actualización antes 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 aquí 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 me falta pegar el comentario comentario listo ahí está ahí está actualización de un servicio control enter control p podemos intentar ejecutar la aplicación damos clic ahí en el botón play esperamos unos segundos ok servicios gestiones seleccionemos un servicio por ejemplo este este está yo cree e1 para jon ortiz ordóñez fecha de entrega el 31 voy a cambiarla fecha fecha de entrega voy a escribir que sea el primero para pasado mañana hoy es 28 y después le doy clic en el botón editar no ocurrió nada parece que hay un error dice que este texto no puede ser convertido convertido en donde ocurre eso en la línea 314 de la clase servicio frame porque a ver servicio porque 10 ahora entrega ya está en minúscula ya sé qué es lo que ocurre al momento en que se carga voy a cerrar esto un momento servicio servicios gestiones cuando seleccionamos un servicio por ejemplo este aquí no aparece ni AM ni PM necesitamos convertir al valor correspondiente cuando se seleccione un valor a partir de aquí ok vamos a realizar esa tarea esa operación ocurre en en el table tbl cuando se dispara el action listener de selección de una fila entonces aquí decimos que get fecha hora entrega la obtenemos ahí ok obtener desde fecha entrega solamente la hora con formato AM OPM entonces voy a quitar esto un momento sería así simple date format y ya está ejecutamos nuevamente ejecutamos detenemos previa la ejecución anterior servicios gestiones seleccionemos este servicio ahora si dice AM ok voy a actualizar la fecha de entrega para el primero de febrero damos clic aquí en el botón editar parece que ha ocurrido un nuevo error en la línea 351 dice que no se puede invocar get id porque el valor de retorno es nulo aquí 351 aquí 351 aquí 351 acceso datos get cliente ok aquí sería get cliente id luego sigue empleado id y aquí sería la dirección get dirección id intentamos otra vez esperemos a que se compile y se vuelva a ejecutar la aplicación seleccionamos este mismo cambiamos la fecha de entrega al primero de febrero de 2023 damos clic en el botón editar no se pudo actualizar el servicio y no se imprime ningún error por qué update servicios set fecha de entrega ta 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 execute update update servicio where id en servicio estamos especificando el id parece que no podríamos hacer esa revisión voy a colocar aquí a ver cuando seleccionamos una fila ta 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 cliente empleado id necesitamos el id del elemento seleccionado entonces voy a escribir aquí int final int es un entero y escribimos servicio id txt no necesitamos acceder a ver a ver este es el botón de editar no estoy aquí no es aquí no es en el evento de selección de tabla tenemos el servicio id que es el valor que necesitamos arriba esta variable se va a convertir en un campo entonces por qué la necesitamos como un campo porque básicamente es el valor que nos va a permitir saber cuál es el id que queremos actualizar este es el de guardar buscar y editar entonces entonces aquí ya le podríamos decir servicio set id servicio id porque ese valor debe estar presente entonces eh ta 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 listo entonces volvemos a ejecutar la aplicación ok ya la computadora está un poco más rápida en servicios gestiones ok cambiemos la fecha de entrega queremos hacer una prueba de funcionamiento clic en el botón editar y nos dice que el el servicio actual el servicio actualizado con éxito y observemos que la fecha de entrega cambio cambiemos la hora de entrega entonces coloquemos por ejemplo para el bueno coloquemos esa fecha y la hora que ya sean digamos las once y media am ok entonces le damos clic en editar y la hora también cambio bastante práctico cierto ahí está que más hacemos podríamos cambiar digamos de este servicio podríamos actualizar el cliente así editar aparece daniela pero no se actualiza la dirección a ver tan no aparece dirección que raro y habrá algún error acá no voy a cerrar esto servicios gestiones el cliente cambio voy a cambiar el cliente nuevamente al anterior dejamos esa dirección actualizamos seleccionemos el cliente a ver el cliente es este listo no aparecen mensajes acá relacionados con la no selección de una de una dirección de entrega algo está fallando algo está fallando entonces qué hacemos voy a dejar hasta este punto agregaré un cómic aquí podríamos escribirle campo campo para rastrear el id del servicio actualizar control enter control p continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau